¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno a la información y vamos a estar platicando de Stefano Domenicali, el presidente de la máxima categoría. En este video que ya tenía algún tiempo el quererlo desarrollar, a título personal, y espero que usted me ayude en los comentarios, ¿para dónde va la Fórmula 1? ¿Le interesa más la cuestión monetaria? ¿Le interesa el espectáculo? ¿A dónde va? ¿Por qué lo comentábamos? Y ojo, en el entendido de que todo es un negocio, partamos de ahí. Pero a ver, Spa-Francorchamps seguramente no va a estar la próxima temporada. Monza se viene manejando también la posibilidad de que puedan ser las últimas carreras en este legendario circuito italiano. Austria termina contrato en este año. Mónaco también termina contrato, aunque parece ser que Mónaco sí va a continuar, pero bueno, hay que esperar. Francia, todo parece indicar que no regresa para la próxima campaña 2023. Bien, tenemos Miami. En ese 2022 se corrió y en verdad, no me crea a mí, observe usted en la transmisión, en la recta principal, antes de iniciar la carrera, un mundo de gente, insisto, yo lo comenté en muchas ocasiones, creo que este gran premio de Miami, vámonos quitando la cuestión de las de pista, que a algunos pilotos no les agradó para nada, pero vámonos a la cuestión de esta del glamour, creo que se les pasó la mano. Pero obviamente Miami, mire, desembolsó bastante plata para poder llevar la carrera a este lugar norteamericano. Tenemos Las Vegas para la próxima temporada. ¿Y a qué voy con esto? ¿Hasta dónde estas ciudades están presionando a Fórmula 1 para llevar una carrera a tal localidad? ¿Y por qué lo comento? ¿Ya vieron los costos que se están manejando para esta carrera de Las Vegas? Si usted tiene plata y quiere ir a desembolsar muchos de los billetes verdes, mire nada más este dato. Los paquetes para el Gran Premio de Las Vegas, en la estancia, obviamente el hotel, la experiencia, Fórmula 1 estaría oscilando entre los $100,000 y $120,000 dólares. Lo que ya no me cuadra aquí, y a eso es a lo que vamos, estas empresas de tours, de estas empresas de viajes, pues están presionando a la Fórmula 1 para que ya de fecha, ya de una vez por todas, para el Gran Premio de Las Vegas. Entonces, a eso vamos. Es el dinero el que mueve a la máxima categoría. Ojo, no estoy descubriendo nada, absolutamente nada. Yo entiendo que es un negocio, pero creo que, a ver, al llevar una carrera árabe-saudita, estamos en Catar, aunque este año no se corre, pero el próximo año ya vamos a tener carrera con un contrato a 10 años en este país. Estamos en Abu Dhabi, estamos en Bahrein, Las Vegas, el próximo año. Nueva York ya levantó la mano. A ver, entonces, estamos viendo el espectáculo, estamos viendo el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Me preocupa también que esta nueva normativa, estas nuevas reglas que se vienen del motor a partir del 2026, precisamente eso. Vamos más enfocados a la cuestión mediática que verdaderamente a la evolución de los autos. Obviamente, nosotros como aficionados queremos espectáculo en pista, queremos que haya rebases, que haya adelantamientos. Es lo que queremos y, en verdad, muy agradecidos de que eso existiera, ¿no? Pero dejar de lado estos circuitos de la vieja escuela, caray, me parece muy, muy complicado. Es entendible y la Fórmula 1, como podemos observar, la cantidad de seguidores que tiene en Twitter, la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, ha funcionado de las mil maravillas el hecho de tener esta serie en Netflix, la de Dread to Survive, que a muchas personas les gusta, a otras personas no les agrada, pero bueno, ¿de qué ha funcionado? Ha funcionado. Dice Stefano Domenicali esas palabras, fíjense bien, porque ya lo empezaron a cuestionar, ¿eh? A ver, mi estimado Domenicali, no le juegues al Canelas. ¿Qué pasa? ¿Te interesa más el dinero o qué es lo que sucede? Eso es lo que comenta Domenicali. No estoy vendiendo el alma de la Fórmula 1. Este es un negocio normal. Nos estamos abriendo a todo el mundo. El dinero es importante en todas partes, para nosotros también, pero no solo lo miramos. Todo el paquete tiene que ser bueno. Si solo miramos nuestra cuenta bancaria, el calendario de carreras definitivamente se vería diferente. Ándale, pues, ojo. Y esto, júntalo con que hace un par de días, Domenicali dijo que no, que no van a regresar a bote pronto, las carreras en Alemania. Y ahora me resulta, y me sale con esto, de que hay que revisar todo, no estoy vendiendo la Fórmula 1, pero es que parece ser diferente, mi estimado Domenicali. En verdad, parece ser diferente esta situación. Lo está llevando a países que, bien, tienen su derecho de tener la Fórmula 1, pues, obviamente, pero por muy buena cantidad de plata. ¿El problema de Bélgica cuál es? Pues, seguramente es el dinero. Y miren que ellos han llevado algunas mejoras al circuito, han llevado, o vaya, los organizadores han modificado, han reestructurado, bueno, o Rush lo modificaron, y ahora me resulta con que no van a correr ahí la próxima temporada. No, creo que la Fórmula 1 debe mantener, sí, una buena combinación. Bueno, tampoco nos cerramos, tampoco no somos tan cerrados, ni mucho menos. Una buena combinación de circuitos antiguos a esta nueva versión de los circuitos callejeros, que parece ser que la Fórmula 1 va encaminado a eso, a los circuitos callejeros. Ya tenemos muchos en el calendario, y parece ser que esa es la nueva línea de la máxima categoría. Déjenme en los comentarios, ¿usted qué opina? Pero sí, miren, yo me quedé de cabeza cuando Domenicali dijo que no estaba vendiendo el alma de la Fórmula 1. Así tal cual me quedé. Pero bueno, usted, usted tiene su propia perspectiva. Yo lo que pienso, yo lo estoy comentando tal cual, yo Ricardo, de que bueno, sí creo que la Fórmula 1 está abusando, ¿entiendo? Repito, eso es un negocio, y desde siempre ha sido negocio, desde que inició todo este gran circo, o sea, el gran circo, imagínese usted, cualquier deporte, cualquier liga, creo que priorizan el dinero, pero sí creo que Fórmula 1 está exagerando un poquitín en este aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en futuros años dentro de la máxima categoría. Y ahora vámonos al siguiente tema, señores. A ver, y esto lo quiero comentar y vamos a tomarlo con pincitas, ¿va? Vamos a hablar de Helmut Marco, estas declaraciones que hace sobre Sergio Pérez. En el entendido de que, a ver, Helmut Marco no es gripe, no se le va a quitar de un día para otro, el señor es así, y así va a ser. Yo soy de la idea de que Chris Enhorne da de ver a Helmut Marco y decir, puta, le quítenmelo. Pero, ¿cuál es la ventaja que tiene Helmut? Que es la mano derecha, es el brazo derecho del señor Mazzetich. ¿Y quién es? Pues el que trabaja de dueño de Red Bull prácticamente. Fíjense las palabras que da Helmut Marco sobre Sergio Pérez, en el cual da algunos conceptos interesantes. Pero bueno, vamos a escucharlas y ahorita las vamos a analizar. Al principio de la temporada, el coche tenía más subviraje. Al final del día, se trata de hacer el coche lo más rápido posible. Con un coche que encaja mejor a Max, el factor Verstappen se pone de manifiesto una vez más. Cuando tienes un piloto tan excepcional, es importante usar todo el potencial. Como resultado, es posible que Pérez haya vuelto a lo normal. Ser el compañero de Verstappen no es un tarro para miel. Esto en relación a lo que ya se ha venido platicando, que Sergio Pérez no se siente ya tan cómodo con el RB18, cuestiones del tren delantero, que lo están manejando diferente. Ya en ese momento se siente más cómodo Verstappen con el monoplaza de lo que lo hace Sergio Pérez. Pero a ver, insisto, en ese sentido de que dice que vuelve a la normalidad, bueno, Sergio no se siente a gusto con el auto. Ya lo hemos comentado en diferentes videos, en el cual parece ser que ya Christian Horner ya se puso en contacto con Sergio Pérez. Bueno, vamos a tener el auto también un poco más a la configuración del mexicano. Bueno, también lo que es muy importante, lo que comentó Horner, vamos a tratar de maximizar los puntos de aquí al final en vísperas del campeonato. ¿De órdenes de equipo? Seguramente sí, seguramente se trata a órdenes de equipo, lo que comenta el director de la escudería de la bebida energética. Pero bueno, esto de que ya no se enojen con Helmut, ya no se enojen, el señor es así. Yo digo que lo de Helmut Marco es como este famoso ranking de Aramco, de Fórmula 1, que sale todos los martes, miércoles, sabrá Dios cuándo sale. No se enoje, no se enganche con las palabras de Helmut Marco. Insisto, no es gripe, no se va a quitar de un día para otro al famoso ranking. Si usted quiere hacerle caso, hágale caso. Si no quiere hacerle caso, no le haga caso. Aquí en lo personal, en este canal, no le hacemos caso al ranking de Aramco, porque no vamos a darle publicidad a algo que no tiene sentido, ni hacer un video al respecto sobre, ¡Ay, que mira que el ranking! No, insisto, el mejor ranking es el propio, el que usted quiera. Nada más defienda, defienda esa postura. Y lo de Helmut Marco, pues vaya, si no se siente a gusto, esto ya lo viene platicando Sergio Pérez, ya lo comenta Helmut Marco, lo comentaba también David Hulker hace algunos días, en el cual precisamente ese es el detalle. Ya Sergio no se siente tan cómodo, esperemos que la segunda mitad de la temporada sea mejor para el piloto mexicano. Pero eso de que Sergio regresa a la normalidad, mi tío, mi tío Helmut y sus cosas, ¿no? Vámonos a la siguiente información, señores. A ver, en estos pequeños detallitos que no salen tanto a la luz, sale a la luz lo que dice Helmut, sale a la luz lo que dice Leclerc, lo que dice Binotto, lo que dice Jorna, lo que dice Capito, lo que dice Fernando Alonso, pero no sale a la luz en muchas ocasiones estos puntos que son, puede decir que pequeños, pero que ahí están, ¿no? Las multas que tienen los equipos, las multas que tienen los pilotos, las reprimendas también. Fíjense bien, aquí estamos en esta imagen, vamos a las multas que tienen los pilotos. ¿Usted dónde cree que está Verstappen? ¿Dónde cree que está Checo? Sebastián Vettel, ¿cuántas, cuánto dinero llevan multas? Pues mire, precisamente Sebastián Vettel es el piloto con más multas, 35,900 euros. En segunda posición viene Carlos Sainz con 25,000 euros. Sergio Pérez, el mexicano, en la tercera posición con 10,600 euros de penalización. Hamilton en la cuarta plaza con 10,000 euros. Daniel Richardo, Juan Jusso, Charles Leclerc, Max Verstappen también con 10,000 euros. Ya después viene Lance Stron, mira Lance, mira Lance con menos de 10,000. Viene con 5,900 euros de penalización. En el lugar 10 viene Valtteri Bottas con 2,000 euros. Alexander Albon con 1,800 euros. 1,300 euros para Yuki, la leyenda Tsunoda, Pierre Gasly. En el lugar 13 con 1,300 euros. Así que igualitos los hombres de Alfa Tauri. Ahora bien, vamos por equipos. ¿Cuánto es lo que ha pagado cada escudería? Fíjense bien, Aston Martin, 41,800 euros. Tómala pues, Ferrari, 35,000 euros. Red Bull, 20,600 euros. Alfa Romeo, 12,000. McLaren con 10,000 euros. Igual que Mercedes, en la séptima posición viene Alfa Tauri con 2,600 euros. Mientras que en la octava plaza está Williams con 1,800 euros. Interesante, pero ahora vámonos. Las reprimendas, ¿cómo están? Es muy interesante porque Alexander Albon es el que más tiene con 8. Yuki, la leyenda Tsunoda, mi Yuki. ¿Para dónde nos hacemos, mi buen Yuki? Con 8 también, Juan Yuzo viene con 7. Sebastián Betel también con 7. Pierre Gasly con 6. Fernando Alonso, Lance Stroll con 6. Carlos Sainz y Esteban Ocon con 5. Mientras que Valtteri Bottas viene con 4 reprimendas. Así que los pilotos deben llevarse con mucho cuidado. Insisto, estos pequeños datos que no siempre son publicados. Pero que bueno, nos dimos a la tarea de investigarlos. Para que usted no pierda detalle alguno de lo que es la temporada 2022 de la máxima categoría. No se le olvide el suscribirse. Pero sobre todo, apóyenos con un buen like. Eso nos ayuda bastante. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.